2022 ha sido un gran año para los jugadores de todas las plataformas, bien es cierto que también ha sido un año de grandes ausencias debido al retraso de algunos títulos. Sin embargo, no hay nada de lo que preocuparse porque tiene pinta de que 2023 será un año incluso mejor, sobre todo si echamos un vistazo rápido a este espectacular calendario de estrenos. Por eso, familia de Vandal, en este especial repasamos todos los videojuegos confirmados para 2023 siguiendo un orden de fecha de lanzamiento. Tomad papel y boli porque la cosa promete, nos espera un gran año de ilusión. Y si estáis listos, ¡vamos allá! Y empezamos con One Piece Odyssey, el nuevo título inspirado en el universo de Monkey D. Luffy que contará con una historia original escrita por el propio Oda. Apunta a ser el juego que los aficionados se merecen y llevan años pidiendo. A grandes rasgos, Odyssey es un juego de aventuras y error japonés con combates por turnos en los que los integrantes de la intrépida tripulación pirata terminan naufragando en una enigmática isla que permitirá cierto grado de exploración y libertad. Fire Emblem volverá a la carga a principios del año que viene con Fire Emblem Engage, el siguiente paso en la saga principal que, como es habitual, cuenta con el equipo de Intelligent Systems. El aspecto que más llamó la atención durante su anuncio fue el estrafalario diseño de sus personajes principales, el cual generó división entre los fans, aunque al final no deja de tratarse de un detalle menor sujeto a la opinión de cada uno y que no afecta al juego en sí. Force Pokken ha suscitado alguna que otra duda entre la comunidad de jugadores tras estrenar una demo gratuita que ha resultado ser bastante confusa. Pese a ello, nosotros seguimos interesados en esta propuesta que nos invita a ponernos en la piel de Frey, una joven neoyorquina que por motivos desconocidos aterriza en la mágica tierra de Atia, un lugar recubierto de bellos paisajes pero que alberga numerosos peligros. A la venta el 24 de enero. EA Motive permitirá a los jugadores volver a subirse a bordo de la nave espacial USG Ishimura con Dead Space Remake, uno de los survival horror más esperados del año que viene. Los creativos tras esta revisión de Dead Space han revelado que se ha inspirado en el trabajo realizado por Capcom en los recientes remakes de Resident Evil, mantendrá las bases del clásico pero también tomará nuevas historias gracias a su expansión del lore. Hogwarts Legacy de lo más esperado tras haber sufrido bastantes retrasos, el videojuego que más ilusión ha generado nunca entre los fans acérrimos del universo de Harry Potter y no es para menos, vamos a poder meternos entre los entresijos de este mundo mágico, un mundo abierto en Hogwarts, hechizos, personalizaciones, combates, vuelos en escoba, pero no habrá partidos de Quidditch, lo sentimos. Se ha hecho de rogar aunque por fin los jugadores de Occidente podrán catar de primera mano la Eka Dragon Isshin, con una revisión desarrollada en Unreal Engine 4 que llegará a contextos en español y se trata de un curioso spin-off con temática de samuráis que transporta a los jugadores a Kyo, la versión ficticia de Kyoto durante la década de 1860. Se ha hecho gran hincapié en las opciones del sistema de combate. A principios del año que viene se lanzará al mercado Atomic Heart, un shooter en primera persona que nos pondrá en la piel de un agente de la KGB que deberá aprender a sobrevivir en una hostil ucronía soviética dominada por máquinas y criaturas fuera de control. Por otro lado, tal y como se ha podido ver en múltiples trailers, el juego de Moonsfish tomará una gran inspiración en Bioshock en lo que se refiere al tono de la historia y a su sistema de combate. ¡Vaya pasada! Vamos a adentrarnos en los terrenos inexplorados del bello universo posapocalíptico de Horizon con Horizon Call of the Mountain, una aventura diseñada específicamente para ser disfrutada en realidad virtual que acompañará el lanzamiento de PlayStation VR 2 como uno de sus mayores buques insignia. Además, con otro personaje distinto a Aloy, aunque sus creadores han confirmado que en algunos puntos de la historia nos encontraremos con ella. La secuela de The Forest es otro de los bastantes títulos que aparecen en esta lista que han sufrido varios retrasos desde su anuncio, pero la expectación que existe alrededor de Zone of the Forest es brutal. Los jugadores encontrarán en esta entrega una clara expansión de lo que ofreció en su momento la primera parte, destacando la posibilidad de recolectar recursos para crear armas y construir refugios para defenderse de caníbales y otros peligros. Además, podrá ser cooperativo. La estrategia en tiempo real ambientada en la Segunda Guerra Mundial de Relic Entertainment está de regreso con Company of Heroes 3, una secuela que llega más de 10 años después y que propone transmitir a los jugadores la tensión que se siente al tener que gestionar a las tropas de un ejército en medio de una interminable y agónica lluvia de balas. Se pondrá toda la carne en el asador y añadirá dos campañas, una conservadora y otra más rompedora, y un completo modo multijugador más refinado que nunca. Tenéis una cita el 24 de febrero con Octopath Traveler 2, una secuela que seguirá a pies juntillas los pasos de la anterior entrega, aunque con adiciones muy bienvenidas como un ciclo día-noche, entre otras. Como era de esperar, esta segunda parte volverá a contar con el característico estilo artístico pixel art HD2D que tanto gustó en el primero, y en esta ocasión seguiremos la travesía de 8 nuevos viajeros. Los creadores de Nioh lanzarán a principios de marzo del año que viene Wulong Fallen Dynasty, un nuevo título con una jugabilidad tipo Souls que transportará a los jugadores hasta una reinterpretación de la china del romance de los tres reinos, que contará tanto con elementos históricos como fantásticos. Al igual que los anteriores trabajos del equipo, se presenta como un juego extremadamente desafiante y exigente, donde no se podrá elegir la dificultad. School and Bones es un título que llevaba años a la deriva y por fin lo tendremos en marzo. Os recordamos que la experiencia se limitará a la vida marítima y que por tanto no será posible explorar islas a pie o combatir contra otros piratas blandiendo una espada. De esta manera, el mayor atractivo del juego reside en su cuidada recreación de las batallas navales y en experimentar desde el punto de vista de un capitán pirata la complicada gestión de una tripulación. Llega Star Wars Jedi Survivor, el nuevo capítulo del viaje espacial de Cal Kestis que transcurrirá cinco años después de los sucesos narrados en el primer videojuego. Como dictan las buenas secuelas, promete no solo mejorar las sólidas bases que estableció el original, sino que ir a un paso más allá permitiendo a los jugadores hacer un uso de un buen puñado de nuevas habilidades con el sabre láser y la fuerza, además de explorar nuevos planetas. Platinum Games y Nintendo nos sorprendieron durante la celebración de la gala de Game Awards 2022 con Bayonetta Origins, Teresa and the Lost Demon, un spin-off de la popular saga. Una aventura más comedida y centrada en la exploración a pequeña escala, la resolución de puzzles y en saltar de una plataforma a otra para progresar en los niveles. Se hundará en los orígenes de una joven Bayonetta, la verdad que hay ganas. Resident Evil 4 Remake es innegable el gran trabajo que se está haciendo a nivel de recreación de las localizaciones y de rediseños de enemigos y personajes. Además, el equipo se está esforzando por implementar nuevas mecánicas, incluyendo la posibilidad de que Leon se agache para caminar en sigilo o que pueda realizar un parry con su cuchillo. Y desde Capcom prometen que la duración será muy parecida a la del original. ¡Qué ganas de probarlo! Dead Island 2 llevaba muchos años a la deriva, pero por fin será estrenado. Dejando clara su apuesta por un tono gamberro y mostrando la ingente cantidad de armas cuerpo a cuerpo y a distancia que podremos personalizar a nuestro gusto para mutilar a los zombies y otras monstruosidades de maneras muy creativas. Todo ello, por supuesto, sin escatimar en Gore, tal y como nos tienen acostumbrados los otros títulos. De lo más esperado, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom se desarrollará en los cielos de Hyrule, aunque también será posible revisitar algunas de las localizaciones que descubrimos en su predecesor. Nintendo y Eiji o Unuma apenas han revelado información acerca de este proyecto, por lo que ciertos aspectos como su trama o la manera en la que ésta se relacionará con los acontecimientos que vivimos en el título de 2017 todavía es un misterio. Los padres de la trilogía Batman Arkham volverán a la carga con Suicide Squad Kill de Justice League, una propuesta diametralmente opuesta a la que protagoniza el murciélago protector de Gotham, que invitará a los fans a cambiarse al bando de los villanos y seguir las fechorías de un carismático y variopinto grupo. No podemos esperar para descubrir si este juego está a la altura de los títulos anteriores del estudio, las expectativas están muy altas. Pocos juegos de lucha han generado en estos últimos años tanta expectación como Street Fighter VI, la nueva entrega de la saga de Capcom. Será el juego más variado de la serie gracias a la inclusión de modos como Fighting Ground, en el que se librarán los combates de corte más clásico, War Tool, que hará las veces de un modo campaña en el que podremos explorar un mapa y combatir, o Battle Cup, donde se concentrarán todas las opciones del modo online. La espera está siendo muy larga, aunque esperamos que al final acabe valiendo la pena. Si no ocurren imprevistos tendremos en junio a Diablo 4, uno de los títulos más esperados del año. Blizzard Entertainment ha prometido que el nuevo Diablo contará, como es lógico, con un amplio abanico de clases por escoger y enemigos a los que derrotar, aunque también regresará al modo cooperativo local, explorando un mundo abierto con más de 150 mazmorras. Final Fantasy XVI se lanzará a mediados del año que viene con una extensa lista de promesas, aunque se ha reiterado en varias ocasiones que tomará el testigo de la anterior entrega para ofrecer un sistema de combate mucho más frenético y dinámico, marcando distancias con las raíces de la saga y acercándole cada vez más al género hack and slash. Su productor es consciente de que este juego no agradará a todo el mundo. La versión final de Baldur's Gate 3 se podrá disfrutar por fin en agosto del año que viene. Más de 400 desarrolladores del Arians Studios están trabajando en ultimar los preparativos de esta esperada secuela del popular título de rol basado en el universo de Reinos Olvidados y en las reglas de Dungeons & Dragons 5ª edición, aunque por el momento no contamos con una fecha de lanzamiento más concreta. Vamos con juegos sin fecha de lanzamiento confirmada. Bethesda se ha comprometido con Starfield a crear el mundo abierto más extenso y completo de toda su trayectoria. Hablamos del estudio que trajo Skyrimo Fallout 3. Según prometen, podremos visitar más de mil planetas, además de que contará con más de 250.000 líneas de diálogo. Veremos si es cierto todo lo que promete que podemos hacer en este universo abierto. Puede cambiarlo todo. Todos los ojos están puestos sobre Hollow Knight Silkson, una secuela directa que en sus inicios fue concebida como un contenido descargable para el primer título, aunque con el tiempo fue ganando entidad propia hasta el punto de convertirse en una continuación con todas las de la ley. Parece que apenas ha evolucionado las bases jugables del título previo, pero con Hornet podremos hacer uso de su propio set de movimientos y habilidades para hacer frente a los más de 150 nuevos enemigos. Redfall, un juego que a ojos de sus creadores es el proyecto más ambicioso al que se ha enfrentado el equipo de Arkane Austin en toda su trayectoria. Una gran mezcla de la acción en primera persona con componentes RPG y de su propia cosecha, e irá un paso más allá. Al parecer, sus responsables aseguran que a pesar del claro enfoque cooperativo, se están esforzando para crear un simulador inmersivo en el que todas las mecánicas se entrelacen. Forza Motorsports de Turn 10 Studios promete ir mucho más allá, llevando el realismo de la simulación de carreras a un nivel nunca antes visto en la serie. La temperatura del asfalto si conducimos de día o de noche. La implementación del trazado de rayos, una tecnología de última generación que elevará el apartado gráfico a un nivel prácticamente fotorrealista, que nos dejará asombrados. Con Marvel's Spider-Man 2, SimSomniac Games pretende repetir el éxito de su predecesor, agregando diversos elementos que harán las delicias de los fans del lanzarredes. Sin ir más lejos, Miles Morales compartirá protagonismo junto a Peter Parker de una aventura que llevará a ambos héroes arácnidos a enfrentarse contra amenazas de la talla de Venom. Sus responsables no han parado de hacernos la boca agua con declaraciones. Stalker 2 Heart of Chernobyl será un mundo abierto ambientado en un mundo posapocalíptico, por lo que la recolección de materiales y recursos para mejorar nuestro equipamiento será una tarea vital para asegurar nuestra supervivencia. Además, sus autores han revelado que el título tendrá un enfoque realista hasta el punto de que, por ejemplo, el hambre afectará negativamente al desempeño de nuestras tareas. ¡Hay muchas ganas! The Lords of the Ring Gollum es otro de los títulos de esta lista que lleva varios años retrasándose sin descanso. Lo cierto es que apenas hemos tenido oportunidad de ver el título en movimiento, aunque se sabe que tendrá un enfoque de aventura de acción con toques de sigilo que tratará de sacar el máximo partido a las habilidades del personaje. Por otro lado, se ha recalcado que jugaremos con la doble personalidad de Gollum. Asus Creed Mirage, esta nueva aventura ambientada en Oriente Medio, concretamente en la Bagdad del siglo IX, volverá a centrarse estrictamente en el sigilo y en el parkour sin florituras de ningún tipo como los dos ingredientes clave de la jugabilidad, un enfoque que ha repercutido en su duración que será cercana a las 20 horas para adaptarse al tiempo de juego de los primeros títulos de la franquicia. ¿Volveremos al espíritu clásico? Avatar vuelve a estar en boca de todo el mundo y llegará a Frontiers of Pandora, que sigue en desarrollo en las oficinas de Massive Entertainment. Pese a que aún no hemos tenido la oportunidad de ver el juego en movimiento, sus desarrolladores han comentado que viviremos grandes aventuras en un mundo abierto de Pandora, con un plantel de personajes diferentes a las de las cintas de Cameron. Prometen una inteligencia artificial espectacular, pero claro, aún está todo por ver, desde luego hay ganas. Vamos con Homeworld 3, que continuará la historia justo donde la dejó la segunda parte, y sumergirá de nuevo a los jugadores en unas épicas batallas espaciales que ganarán en espectacularidad y estrategia con la adición de fenómenos espaciales, tales como tormentas de partículas o campos de asteroides. Su campaña de financiación fue presentada en 2019, y en unas horas dieron luz verde al juego. Una de las mayores apuestas de Bandai Namco de cara al año que viene es Blue Protocol, un MMO free-to-play diseñado para exprimir al máximo el potencial de las consolas de nueva generación y de los ordenadores más modernos. Entre sus principales virtudes encontramos la posibilidad de crear a nuestro personaje y elegir entre 5 clases diferentes, cada una de ellas obviamente con sus propias funciones y mecánicas exclusivas. Y también vendrá Little Devil Inside, esta peculiar aventura de rol y acción que invita a los jugadores a recorrer el mundo para estudiar diversos monstruos y criaturas, con tal de llevar a cabo una investigación universitaria, que cuenta con un precioso y único apartado artístico, y que sorprende teniendo en cuenta que Nord Stream Interactive se trata de un estudio independiente. Va a ser un juego de echarle horas. Cómo no, Alone in the Dark se presenta como un reboot total de la franquicia, por lo que no será un remake propiamente dicho del primer título estrenado en el 92, aunque estamos seguros de que contendrá alguna que otra referencia para los fans más nostálgicos. Esta aventura de terror psicológico en la que nos veremos con criaturas que parecen haber escapado de una obra de Howard Phillips Lovecraft, aquí hay chicha. El año que viene regresará uno de los clásicos del terror y la supervivencia más aclamados de la historia con Silent Hill 2 Remake, una apuesta al día del mítico juego publicado por primera vez en 2001. Una clara renovación de muchas de sus mecánicas y un aspecto técnico a la altura de la nueva generación gracias a la potencia del motor gráfico en Real Engine 5. Nos falta saber si los creativos implicados en el proyecto preservarán la totalidad de la historia original. Aquellos que os consideréis amantes de la estética gótica y victoriana de Bloodborne no deberíais perderle el rastro a Lies of Pea, un título de jugabilidad tipo Souls que reinventa el cuento clásico de Pinocho para contar una historia con un tono más serio, oscuro y macabro. Cuanto más mentimos, más humanos nos volvemos, con todas sus ventajas y desventajas. Anunciado en los Game Awards 2022, Armored Core 6 Fires of Rubicon no será un Soulsborne ni un mundo abierto, aunque los jugadores pueden esperar un sistema de combate profundo y unos duros enfrentamientos contra jefes que requerirán de diferentes estrategias para ser derrotados. Adicionalmente, Miyazaki comentó que el juego contará con modos multijugador, además de que la historia está planteada como un reinicio, por lo que no tendrá nada que ver con los anteriores para resolver puzles. Pikmin 4 es una realidad y tal y como pudimos ver en su breve primer tráiler, contará con un apartado técnico que presenta una clara evolución con respecto a Pikmin 3, que por cierto fue relanzado en Nintendo Switch y no cosechó muy buenas ventas. Hasta ahora todavía no hemos podido ver secciones de gameplay, aunque suponemos que la jugabilidad volverá a girar en torno a controlar diferentes tipos de Pikmin. El acceso anticipado de Hades 2 llegará en 2023 de la mano de Supergiant Games, autores del primer Hades, pero por el momento no se han revelado detalles acerca de todas las plataformas a las que llegará. En esta ocasión, los jugadores tomarán el control de la princesa del inframundo, quien deberá abrirse camino en las tierras hostiles para matar a Kronos, en una aventura de acción roguelite que, a juzgar por lo que pudimos ver en su primer tráiler, será muy continuista. En 2023, pues no se sabe, pero Tekken 8 se presenta como la entrega más impresionante a nivel gráfico de la icónica saga de lucha 3D de Bandai Namco, aunque hasta ahora son pocos los detalles que conocemos, más allá de que está siendo desarrollado en Unreal Engine 5 o que personajes como Kazuya, Jin, Junkazama, Paul, King, Lo, Lars y Jackade estarán de vuelta. El hype es muy alto, familia. Capcom se encuentra en un estado de gracia en estos últimos años, sobre todo por sus últimos trabajos en sagas como Resident Evil o Monster Hunter, y entre sus próximos proyectos se encuentra Pragmata, un juego de ciencia ficción y misterio con un enfoque narrativo que se ambientará en un futuro distópico cercano en la luna. La verdad que parece que nos va a hacer explotar la cabeza, Y continuamos porque Square Enix reveló que Final Fantasy VII Rebirth, la segunda parte de Final Fantasy VII Remake, se pondría a la venta en invierno de 2023, aunque es probable que esta ventana de lanzamiento cambie. Lo poco que sabemos sobre él es que no recortará ninguna localización del juego original y que su historia podría tomar un rumbo inesperado, tal y como se hizo en la primera parte. Y también hay ganas de ver a Vin Diesel, que será uno de los personajes protagonistas de esta locada secuela que volverá a mezclar tecnología futurista con dinosaurios. Esperamos que al igual que el primero, Ark 2, se centre en la supervivencia en un amplio mundo abierto. Ya sabéis familia de Vandal que aquí os mantendremos al tanto de todo lo que pase en este videojuego. ¡Vamos allá! La secuela directa de una de las aventuras narrativas más importantes de la generación pasada transcurrirá seis meses después de los acontecimientos que vivimos en el primer The Wolf Among Us, y está siendo desarrollada en Unreal Engine por el equipo de Telltale Games. Los que fliparon con la primera entrega ya sabéis. Y acabamos con que Ghost Story Games, el estudio fundado por el creador de Bioshock, presentó un primer vistazo de Udast, un nuevo título ambientado en el espacio que cuenta con claros ecos a la saga de Irrational Games, tanto por su ambientación como por su sistema de juego. Esto ha sido todo familia de Vandal, esperamos que os haya gustado este video y dejadnos en los comentarios cuáles son los juegos del año 2023 que más estáis esperando, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto en 2023. ¡A jugar! ¡Gracias!